Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues aquí estamos, acercándonos al punto de inicio para dejar el asfalto y empezar a subir por montaña. Hoy tocan dos horas y media de cacos, todo cómodo, alternando subir y bajar. No sé más o menos lo que saldrá en las dos horas y media, calculo entre 16 y 20 kilómetros y supongo que unos 800. Luego cuando termine lo digo. Vale, al lío. Pues ya estamos metidos en montaña. Camino a Sesfigurables. Un circuito bastante chulo. Por aquí se pueden ver restos de la borrasca Juliet. Y para los que no lo sepan, el mayor que tuvimos esta borrasca que destrozó todos los caminos. Y básicamente se ha limpiado lo que es el GR que atravesa la sierra. Y cuando te metes por otras rutas suele estar muy sucio. Pasa que más arriba es un tramo de la mayor que 5.000, donde mi club me tenía en persona mía. El sábado pasado estuvo haciendo limpieza para la carrera y lo habrán dejado perfecto. Bueno, empezamos con los palos. Para arriba, para arriba, por este caminito. Cuando vamos sin palos, las puntas para delante. Que luego en carrera se las clavamos al que va detrás. Llegamos a Sesfigurables. Esto como podéis ver es parte de todo lo que limpiaron el sábado. Qué trabajazo que se pegan. Para la carrera de la Mallorca 5.000. Y luego siempre escucho críticas para los organizadores. Que si la bolsa del corredor, que si esto, que si lo otro. De verdad, el próximo que... yo siempre le digo que estaba ayudando en montar carreras antes de triatlón y de balón. Y siempre digo lo mismo. Cuando me ven en tío criticando le digo montar una carrera y luego lo volvemos a hablar. Cambia mucho el prisma si has montado carreras a si no las he montado. Un poquito más. Mirad cómo está el camino. Un pino totalmente atravesado. No se puede. Aquí han hecho un paso alternativo. Pero para que veáis el curro que hay para limpiar el circuito de la carrera. Pues ya he llegado arriba del Coyesta Batalla. Y ahora voy a bajar por el camino de Sayangonisa. Quería enseñaros este puto mamotreto que tenemos aquí. Tengo 45 años y desde que tengo uso de razón, cuando subía yo con mis padres, ya lo he visto. Está parada hasta ahora porque está en una zona ney. Pero es que debe estar. Hace 40 años parada. No entiendo cómo todavía. No la han tirado abajo y han quitado esta puta mierda de aquí en medio. Llegamos al Salto de la Belladona. Para mí, una de las zonas más guapas de Mallorca. Y es que, no tiene que llegar aquí. Y tener este mirador. No tiene piorecido. ¡Brutal! Bueno, llevamos un chavadito. Llegamos casi 16 kilómetros. Casi mil positivos. Llegamos al Puch de Joe Boyons. Último pico del día. Así que, para abajo. Acabar el entreno. Y para el coche. Vale, pues, ya estaría. El entreno listo. Al final han salido 20 kilómetros con mil positivos. Dos horas 53. Nos hemos ido un poquito. Eran dos horas y media. Pero bueno. Contando a veces es difícil cuadrar los tiempos. Así que... Bueno. Un poquito más. No pasa nada. Tampoco nos hemos rayado. Vale. El entreno listo. Y mañana más. Y lo que es el tema de alimentación. Pues he bebido un litro y medio de agua. Lleva tres softlucks de medio litro. Y entre medias han caído dos plátanos y dos jeras. De veintidós gramos de carbohidratos cada uno.